Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Manchester City ha vuelto a dar un recital hoy en el Etihad, ganando al Bayern por 3 goles a 0. Y ya tiene pie y medio en las semifinales de la Champions League. Atención a esta noticia bomba de última hora desde Manchester. Un medio británico muy importante. Preguntó a Pep Guardiola después del partido de los Citizens contra el Bayern por otra nueva suplencia de Julián Álvarez. Ya que solo salió a jugar por la lesión de Kevin Debrin. Y Pep soltó la bomba informando que Julián Álvarez tiene muchas papeletas de salir cedido al Barça el próximo verano. Lo que significa que la araña jugará casi con total seguridad con Messi la próxima temporada en el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.